Mi nombre es Yura John Yura Gasp Zombie Pigman Enderman, Blaze Magma Q, Bat, Pig Sheep, Chicken Y Rabbids Nos faltan matar unos caballitos por ahí Y unos cuantos bichejos más para la colección Cada vez nos falta menos Pero en el episodio de hoy Lo que vamos a hacer es, antes de irnos De este lugar, vamos a gastar un poco de Hierro Voy a hacer esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí Como les dije, iba a quedarme a hacer varias cositas Por este lugar Y eso es lo que vamos a hacer A ver, este, no Se me olvida que se ocupa esta cosa A ver, vamos a ver Aquí así, protección o no Yuhuuu Vamos a ver por aquí Así Así Dice Dice No Eh, protección o no Yuhuuu ¿Dónde está el... Ehm... No tengo, se acabó el yunque ¿Dónde está el yunque? ¡Yunque! A ver Antes de eso Me voy a hacer esto aquí así Una sopita Ahí está yunque ¡Yunque! ¿Qué haces aquí? Vamos a hacer esto aquí así Así, así Y ya gastamos unos cuantos niveles Y vamos a ver si conseguimos Unas... Unos pantalones Necesito gastar hierro Por si no pueden notarlo Estoy gastando hierro, bastante hierro Vamos a tener que ocupar uno de estos Por aquí así, así, así A ver Protección uno Protección uno Puta, aquí es re facilísimo En esta versión Me encantar Y ponerse bien bien pacheco A ver, ahí está Protección uno Protección uno Vamos a ver Por aquí así En las botas En las botas Yo creo que primero Ah, sí, las dos A ver, encantar Pam, pam, pam Ajá No quiero Protección uno Y protección uno Y protección uno Y ok Vamos a ver Por aquí, por aquí Por aquí No me voy a alcanzar No me voy a alcanzar No me voy a alcanzar ¿Qué puedo quemar? ¿Qué puedo matar? Dame esto Ujule Ujule ¿Qué puedo quemar? Ah Podría ir a buscar algún mineral Rápido Rápido Como carbón Pero que sea rápido Vamos a ver por aquí Por aquí Tengo un juego muy cardíaco Porque pensé que ya había terminado ahí la serie Pero no No morí Ah No, esto no era Es esto así No, aquí tampoco era ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah Amigo Así me costaba menos Ahí está Vamos Protección tres Protección tres Protección dos Nada más porque ya no tengo experiencia Y ahora Vamos a irnos de aquí Vamos a ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos Primero Hacer esto así Vamos a llevarnos bloques de hierro Para no estar cargando aloe en balde Así, así, así Ahí está 18 Por lo tanto esto ahí estoy Esto lo puedo dejar Puedo llevar esto así Esto me lo puedo llevar así en la manita ¿Por qué no? Ah, pues este hierro se queda Eh, podría yo calentarlo A ver, ahí está Caliéntate ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está el hierro? Y en el episodio de hoy Vamos a ver Tengo poder uno Debería hacerme más No tengo más Mmm Lástima Ah, se me va a acabar esto A ver Necesito uno A ver Esto aquí así Y esto aquí así Yujuuu Yujuuu Son seis, siete, ocho Nada más así Porque Necesito que estos se queden aquí Para poderlos juntar con esto Y hacer un bloque Y vamos a ver Necesitamos llevarnos esto Esto Bolas de slime Bolas de slime No las necesito A menos que haga yo Lo siguiente Algo como esto Esto, 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 esto Y más fácil A ver, esto que es bloques de carbón Vamos a ver si puedo hacer más bloques de carbón No tengo más carbón A ver A ver A ver por aquí ¿Qué era? Esto Esto así Esto así Yujuuu Necesito un bloque más de esto Un bloque de obsidiana ¿O es obsidiana? ¿Quién sabe? Ahí está Me tengo que llevar esto Esto A ver Es esto Los de redstone Las sopitas Esto Lo voy a poner aquí así Esto así Esto es para hacer flechas Esto lo puedo dejar Los huesos Siempre me van a hacer falta Estas cosas Llevo flechas Sí, llevo flechas Graba No sé Esto Esto lo dejo Esto me lo puedo llevar Esto me lo puedo llevar Esto lo voy a dejar Esto que lo hice antes De tiempo Esto por aquí Y Vamos a ver ¿Qué más? Ah, la clouston La clouston Necesito dejar algo A ver Esto así Esto así Por aquí Por aquí Por aquí Ajá Uh, esto como lo puedo olvidar No, como crees Vamos a ver ¿Qué más hace falta? Nada Voy a tener que dejar Aún más cosas Porque no tengo comida Y necesito comida para el viaje Puedo hacer esto así Esto tal vez no lo necesito Pero me lo voy a tener que llevar Graba Como les dije, necesitaba yo arena No sé qué más llevar Y no sé qué tirar Es que esto es de regeneración Son bloques Necesito algo tirable Ni modo Se quedará esto Y ahora sí, vámonos A ver, a ver Vamos a ver por dónde es la salida Vamos a ver por aquí Por aquí Nuestro objetivo es salir primero de aquí Y después de salir de aquí Hay que ir a ¿Cómo se llama? A las coordenadas 0,0 Sé que esto no es un UHC Pero necesito ir a las coordenadas 0,0 Porque de ahí me voy a plantear hacer bastantes cosas Y ir a distintos lugares Por eso es mi objetivo ir primero a ese lugar Me voy a hacer Me voy a hacer un segundo No sé por qué A ver, espérame un segundo Vamos a hacer esto por aquí así Esto por aquí así Quitamos esto Esto así Y tal vez vaya mejor No creo pero Tal vez Hay un esqueleto Ya Bueno, ahora me llevaré esto Vamos a ver Voy de aquí Ya Go, 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 go Fuera, fuera A ver No entiendo por qué Me va lagueado Espérame un segundo Reinicio y regreso Bueno chicos Ya he regresado Voy a seguir buscando una salida Y esto me va mejor En sí A ver Espérame un segundo Otra vez Hay ratos Hay ratos en que el Minecraft Va bastante mal Y hay ratos en que funciona bien Y quisiera yo entenderlo Pero no lo entiendo A ver Por aquí No ¿En qué altura estoy? 55 Debería de poder salir Tal vez aquí Tal vez aquí Genial Hemos encontrado una salida ¿Quién sabe dónde estoy? ¿Quién sabe dónde estoy? ¿Quién sabe dónde estoy? Más conejos Creepers no Bueno, ya me voy de aquí Parece que aquí no me quieren Me choca, me choca ¿Por qué fue el Minecraft tan lagueado? No lo sé Y es el Minecraft A ver, procesos Esto lo puedo quitar Y de ahí, ningún otro Ay, ya ni modo Ah, sí, les decía yo Que vamos a ir a 0, 0, ahora quisiera yo saber Cómo llego a 0, 0 A ver, para allá, aumento Sí Entonces tengo que ir hacia acá Acá disminuyo Y si voy para acá Para acá Disminuyo Entonces ya vi Para donde es Es para allá A ver Pam 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 Ay 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 Necesito encontrar animales lejos Vamos Voy a quitar esto Si no les va a estorbar a la vista Pam 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 Una super montaña Y no la quiero cruzar No la quiero cruzar La super montaña Vamos, corre Corre, tenemos que llegar a 0-0 Hoy mismo Ya que en 0-0 Nos haremos, me habían dejado Un comentario en el video anterior Que me hiciera yo Una casa, pero Esta es una serie hardcore, si muero pues Es tiempo perdido De hacer la casa y todo Entonces yo no tengo planeado Hacer una casa, lo que voy a hacer Es un refugio Que fue lo que respondí Voy a hacer un refugio para que El señor Mr. Espía, Jinjura Pueda ser feliz En su pequeño refugio, en su pequeña vida Extraña Y pollos 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 Esperen, a ver Sonidos ¿Qué está pasando aquí? Ajá Ahí está Muéanse ¿Qué podía yo tirar? No lo sé El horno ya Puedo hacer más hornos ¿No? Muéanse 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 Señor Pollo Ahora corre ¿Qué más pollos? ¡Qué más pollos! ¡Yeh! Si En caso de que llegue yo a 0-0 Y encuentre que es posible hacerme una Pequeña y diminuta granja de comida Tal vez Me sienta yo tentado en hacerla Pero Mientras tanto No lo voy a hacer Uh Me gusta este bioma No lo sé Pensé que pudo haber sido un hoyo A ver Esto así Esto así Esto así Esto es lento Esto es lento A ver Muéanse Maldito lag No parece que no va a ser un buen día para grabar No sé qué le pasa ahora Perdona si me llevaré estos pollos Ningún lag me lo impedirá Me estoy muriendo de hambre Y ustedes con sus Bueno, no ustedes El Minecraft con sus tonterías de ¡Ay! Me espantó Le vi los ojos muy rojos ¿Acaso eres el conejo malo? No me acuerdo No me acuerdo de qué color es la skin del conejo malo Me llevaría esa carne Pero no me cabe en el inventario Así es que El capítulo de hoy se llama Rombo a cero cero Me gustaría que se hiciera de noche Para que pudieran ver La cosa tan espectacular Que acontece en estas fechas Pero No va a ser el momento Ahora precisamente Así es que Yo seguiré Y seguiré Y seguiré Y algo que puedo hacer Por ustedes Es en lo que llego a cero cero Porque no voy a hacer Nada más que llegar ahí Para este episodio Porque no puedo grabar No más Uy Conejos negros ¿Son malos? ¿Son malos? ¡Ja, ja, ja! ¡Pam, pam, pam, pam! A ver Entonces voy a hacer un corte por aquí Voy a llegar a cero cero Y vamos a ver en qué lugar nos vamos a A meter Para sobrevivir Yo voy a seguir grabando Por si Ocurre algo extraño O en caso de que encuentre yo Una estructura No lo creo A ver Ya rompí ¡Sube! ¡Aaah! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Calabazas! A ver Entonces yo hago un corte por aquí Y los veo en un instante Para ver ¿Qué se va a hacer? ¡Ah! Todavía me falta mucho Todavía me faltan 400 Y ya estoy cerca del cero cero Pero todavía es algo Así es que ahorita los veo Bueno chicos Ya hemos llegado por fin a cero cero Estoy parado más o menos en ello Porque sabrán que en la 1.8 Ya no te dan las coordenadas exactas Porque Porque No se les pega la gana A los A los programadores Pero bueno A ver Vamos a ver Así Y vamos a ver Estamos más o menos en cero cero Y vamos a ir a matar Unos cuantos bichos Tenemos la arena Que necesitamos Y Pues yo voy a tener que hacer un puente Porque mi objetivo Es hacer un portal Y un base al portal Hacer bastantes cosillas Así es que vamos a hacer esto Por aquí Por aquí Por aquí Quiero matar bichos Quiero matar bichos Pero estoy buscando un bicho especial Y no lo veo Vamos a ver si encontramos alguno Pam 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 Bueno tengo suficiente arena Podríamos encontrar una aldea Eso sería bueno Aquel no es Este tampoco Llevamos un bicho especial ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jolines ¿Dónde se ha metido? No, eso es una flor Puede ser que no hay Bueno, ya ni modo Eje, eje, voy pasando Vamos a matar lo que nos encontremos A la vista Hay caña de azúcar Que eso es bueno Así es que en el próximo capítulo Vamos a estar haciendo una guarida Y con probabilidad Ya saben que estos son capítulos cortitos De alrededor de 20 minutos Si existe la posibilidad de un poco más Y si no, pues no Miren Esto podría ser nada Porque está re feo A ver, ¿dónde está mi portal para 00? Ahí está Y pues Lo que hace falta es Eje 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 Más Pólvora Y Casi Sí, sí, sí Lo que hace falta es Hacer un portal Buscar una nueva fortaleza Para poder Farmear Cabecitas De Wither Para hacer un montón de cosas Si estamos ahorita en biomas sabana Es probable que Encontremos un desierto Para poder cazar endermans Y así podernos ir A buscar al dragón Y estamos en el océano Así es que podríamos encontrar Un Una estructura Estas nuevas del océano De la 1.8 Y poder Matar a los Pulpotes O que son No son como pez globos raros Los Guardianes De la galaxia Y Bueno No me queda otra más que despedirme Comerme Otra zopita Maru-chan Para poder correr Y vernos en un próximo episodio De esta serie Donde La que se llama Killer Mobs ¿Dónde estás? Ana Quítate 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 Yo quería un mapa especial No, 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 quítate 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 Permiso Ya, ya, ya Bueno chicos, yo me despido Nada más estoy dando una última vuelta Para ver si encuentro uno de esos Bichos que estoy buscando Pero parece ser que no hay Y será porque ya Son las 12.32 Y es probable que ya no aparezcan Esos bichos a esta hora Ya ni modo, ya no los vi este año Tendré que esperar otro año más Para verlos Bueno, yo me regreso a donde está la luz Y ahora sí Ya me despido Así es que bueno chicos Tenemos muchas cosas por hacer Para próximos capítulos Y nos veremos en uno de esos tantos capítulos Soy conejito, conejito Muerte, 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 muerte Se murió, se murió tú también Muerte, se muere en todo el mundo A ver, por ahí no hay nadie No hay nadie Bueno, no hay nada Así es que Yo me despido recuerden que yo me despido recuerden que mi nombre es Yura Yan Yura Y nos vemos en un próximo episodio de esta serie De hardcore De killer mobs O killing mobs No me acuerdo Pero si es que era matar bichos A diestra y siniestra Nos vemos chicos Bye No, mi cuenco Mi cuenco Mi cuenco Mi cuenco Nos vemos Coman frutas y verduras Bye Bye Bye